El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca informa que con motivo del periodo vacacional correspondiente a la Semana Santa, del 10 al 21 de abril, se suspenderán las actividades escolares, docentes y administrativas, de acuerdo al Calendario Escolar 2016-2017, autorizado por la Secretaría de Educación Pública. El 26 de mayo de 2016, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Calendario Escolar Correspondiente al ciclo 2016-2017, en el que se establecen las fechas y los días de clases para cumplir con los programas y planes de estudios establecidos. También se indican las fechas de suspensión de labores educativas y docentes, por ser días feriados y los recesos de clases, conocidos como vacaciones. Este es el segundo periodo vacacional del año y será hasta el lunes 24 de abril, cuando se reanuden las actividades escolares, docentes y administrativas en el sistema educativo estatal. De esta forma, inician vacaciones 994.973 alumnos de educación básica de la entidad y suspenden actividades 56.849 docentes en 13.882 planteles educativos. Lo anterior con el fin de que de forma organizada y planeada, los escolares y maestros de educación básica, tanto de instituciones públicas como privadas, puedan cumplir con las actividades establecidas en el proceso educativo. MBM Televisión.